A la clase del día de hoy. Hoy día es lunes 6 de julio. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Bienvenidos chicos. Vamos a trabajar el curso de ondas y calor. El curso de ondas y calor. Vamos a trabajar este laboratorio y lo vamos a trabajar 15 días. Cada 15 días vamos a trabajar este laboratorio. En realidad, yo soy física pura, doctorado, maestría en materiales y física de profesión. Bueno, en el caso de, este, va a ser cada dos semanas el curso, pero cada 15 días, pero ustedes están juntos en la, y yo la verdad es que tenía miedo de que, como conversamos el otro día, no vengan los alumnos de la otra sección. Bueno, espero, espero que, este, como siempre, sean puntuales. Ahora, ahora vamos a llamar lista. Tiene que iniciar a las 8 en punto. ¿A qué hora es tu clase de cálculo? ¿A qué hora es tu clase de cálculo? Por favor. Empezamos con llamar lista. Ahorita tengo abierto. Ah, es a las 11 y 20. Entonces. Vamos a dar inicio, por favor. Ábalos, ¿está presente? Casa Mayor. Muy bien, Casas. Chacón. Condori. Ah, a ver, Chacón presente. Condori. Muy bien. Luna. Ok. Mosqueira. Panduro. Razuri. Segura. Suazo. Muy bien. Zulca. Vargas. Una pregunta, Zulca. ¿A qué hora es tu clase de cálculo? 11 y 20. Ok. Ya está. Entonces no se cruza, ¿no? Bueno. Almidón. Presente. Buenos días. Avellaneda. Sí. Ayllón. Ayllón. Ok. Cadenas. Calderón. Carpio. Muy bien. Coragua. De la Cruz. Gastelú. Guamán. López. López. Montañés. 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 Quirós. Muy bien. Ramírez. Montañés. Perfecto. Reaño. Y por último, Rodrigo Vázquez. Ahí está. Ya te estaba. O sea, en el A es poca gente. Bueno, si supieran cómo es el E. Es decir, Cadenas y Calderón, Nicoragua, ni Gas. Mis, Calderón presente. Oh. Mis. Sí. Calderón presente, mis. Ya, ya lo acabo de poner. Ya. Sí, dime. No se paran los viernes. Ah. Ay. Va a ser. Pónganse malcriados y van a ver. Más. Cadenas. No existe. Coragua. Gastelú. Sí. Principio de clases. López y Montañés. Ah. Resolviendo. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Como bien decía su compañero, lo que voy a necesitar es que ustedes ingresen. Voy a poner un link. Y ustedes van a, van a, 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 ese link. Ese link se los voy a poner en, en el chat. Necesito que, 0.5. No, ese no. Ok. Ok. Entren a ese link, por favor. No. Entren a ese link que acabo de ponerles. Y descargan todo. Descargan todo, por favor. Todavía no instalen PASCO porque si no van a cometer un error. El que ya instaló, el que, 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 lo desactiva, ¿ya? Lo, lo desinstala. Porque ya metieron la pata para siempre. ¿Sí? Por favor. Este, lo que van a hacer es entrar a ese link. Van a entrar a ese link. Sí. Y van a descargar esa, todos esos elementos. Todos esos elementos, por favor, los van descargando. Todos. Descárguenlo, por favor. Este, Abel. Todos están en su computadora, ¿no? Entran a ese link que les acabo de colocar. Y les tiene que salir todo. El que está en, este, en celular no lo va a poder descargar. Rodrigo, y no estoy en celular. Todos tienen que estar en la computadora. El que no tiene computadora me avisa. Pero todos, pero todos tienen que descargar ese, ese programa. Ya, Jorge. ¿Y cómo pasas? O sea, la idea es que, este, la idea es la siguiente. Tú pases esa información a tu laptop. El que no tiene computadora, ya vamos a ver cómo vamos a trabajar. Pero necesitamos que todos instalen en su computadora este programa. A partir de ahí, vamos a hacer la agrupación. Dime. ¿Qué es lo que tengo que instalar? Acá me sale PASCO en azul, PASCO en verde, Quick, y Relais no Serial. Ya. Primero, 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 vamos a saber que todos, todos, este, hayan entrado. Cuando todos ya entraron, lo que van a descargar, lo que van a descargar, no, no tiene virus. lo que van a descargar, lo descargan, por favor, y lo primero, lo primero que van a instalar, es ese PASCO, no, perdón, el QuickTime, el primero que van a instalar. Este de acá, que ya lo descargaron, por favor, instálenlo, el QuickTime. O sea, ustedes todos ya descargaron su, ya descargaron. Y lo que necesito, es que el QuickTime, es el primero que tienen que, empezar a instalar, antes que el PASCO. Necesito que instalen el QuickTime. ¿Alguno de ustedes, instaló el PASCO? ¿Antes del QuickTime? Ya, Jorge, no, porque, ¿sabes qué pasa? Que este QuickTime Installer, este, tiene que instalarse, antes del PASCO. Si lo instalamos después, ya no lo va a reconocer. Este QuickTime, lo que me va a ayudar, es hacer trabajos, este, de grabación de datos. Es súper bacán. Algunos profesores no lo instalan, y este, ¿por qué? Es, es simplemente para, para hacer, este, ediciones con los datos. Realmente, realmente, este, el QuickTime, me, me ayuda a hacer instalaciones, a hacer, este, procesos, para reproducir procesos, ¿no? Si tengo un carrito moviéndose, ¿cómo, cómo se va obteniendo esos datos? Este, QuickTime. Mientras, mientras tanto, me van comentando. A ver, Jorge de la Cruz. A ver. Me disculpe. Ya, a ver, ¿quién está hablando? Yo, Miss Almidón. Ya, Almidón, cuéntame. Disculpe, ¿podría repetirlo otra vez, de, de la instalación, y todo ello? Es que, pues, yo acabo de prenderme, el texto. Ah, ya. Tú has descargado, el, el link, ya descargaste el link, descargaste, todos los elementos. Claro, abrí, eh, el link que envió, y ya, y me aparece. ya, y te sale ese que se llama, QuickTime Installer, este de acá, un exe. No, a la hora de instalarlo, no te sale, a la hora de descargarlo, este no haces, este, descargado. Me dije que puede descargarlo, dice. Ah, ya. Ok. Lo que vas a hacer, voy a dejar de, de, es decir, este, este es el, el Drive, ahí sí estás. Sí. Ya. Tú, y a cada uno, por decir, el QuickTime, donde dice, descargar, ahí lo descargas. Ya, sí. Sí. Ok. Ya. Primero, el primer, uno por uno. Ya. Ya. El, el, el KeepTime, ¿verdad? QuickTime, sí. Ahí, el QuickTime. Ajá. Ya. A ver. Mis, ya terminó de instalar ese QuickTime, eh, que lo, lo ejecuto o todavía no lo abro. A ver, puedes, este, compartir tu pantalla. Yo también no lo hacía. Ya, mis. Sí. 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 No tiene virus, no te preocupes. ¿Quién iba a compartir su pantalla? Sí. Estoy en mi celular ahorita en el Webex, pero en mi laptop estoy instalando el programa. Ah, ya, ya, ya. Ya. ¿Alguno que está en su computadora instalando? A ver, Surka, sí. Ay, John, tienes que buscar feliz día del maestro en Quechua. Sí. Ya lo pude compartir así grabando. Ahí, este. Me botó, mis. No. A ver, ahí vamos a seguir lo que ha hecho tu compañero. Ya. Instalaste el QuickTime, ya. Ya está instalado. Ahí nomás lo dejas. Sí. Ahí nomás. No necesitas hacer más. Descarga los otros y por favor, este, Surka. Ahora, lo que vas a hacer, voy a, voy a compartir. Claro, Luna ya se fue. Bastidia. Se va. Ya. Ahora, después de eso, lo que vas a, a ejecutar es el Capstone, Pasco Capstone. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, Luna, o todos los que ya instalaron el QuickTime, ahora instalen el Pasco. Este de acá. Siempre se instala el Exe, ese es el ejecutable. Pasco Capstone Exe. Vamos. Ya, Casa Mayor. ¿Ok? A ver, Chacón, este, compárteme tu pantalla, ¿puedes? Sí. 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 No sé a qué te refieres, este. Ah, a ver, no sé, no sé si es la versión Pro, pues, completa nada más la instalación. Este, Zulca, no sé a qué te refieres. Me van a ir compartiendo sus pantallas. Vamos a ir por orden. Almidón. ¿Tú estás en el, respóndeme? Tú estás en, instalando el QuickTime. Sí, justamente ahora mismo, instalando el QuickTime. Ya, perfecto. Termina la instalación todo, aceptar, aceptar, aceptar. Cuando termines, ahí es el otro. ¿Ok? Termina. Ya. Ayón, ¿tú cómo vas? No me contesta. Calderón. Ah, está cargando el Pasco, descargando el Pasco. Ya, Ayón, este, Ayón, pero, ¿pudiste el QuickTime? ¿El azulito o el verde? Disculpe. No sé a qué te refieres con el azulito o el verde. No sé a qué te refieres con el azulito o el verde. Dice Pasco Capstone. El otro también dice Pasco Capstone, el verde. Cuando dices azulito o verde, a ver, en número acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál de los seis? ¿Cuál de los seis? No te entiendo. Ok, el verdecito. ¿Qué será el verdecito? Ya voy a salir de mi celular y voy a entrar en mi laptop. Perfecto. No, este, Zulka, no te he pedido que entres a la página oficial. Entra por donde te estoy comunicando, comentando. Ok. ¿Me escucha? Sí. ¿Quién está hablando? Yo, Ramírez. Dime, Ramírez. Ya, ya lo conecté con esto y ya terminó de instalar el Pasco ese que dice Excel. Ya. Este, cuando tus compañeros dicen verdecito, ¿cuál instaló? Sí está bien que el primero que debían de instalar es este, ¿no? Los excesos son los ejecutables. Este es el primero que han debido de instalar. Y luego este que llama exce es el segundo que han debido. Eso les queda claro, ¿no? Sí, yo tengo que instalar eso. Sí, profe, también instalé eso. ¿Eso era cuál? ¿Perdón? También instalé ese 1 y 2, ¿ahora cuál? Ya. Ahora, ¿cuál? Tienes ahí el serial doc. Abre el Pasco, la primera vez te va a pedir un número de serie. Vas a copiarle el número de serie que está ahí. Es la versión que te suba comprado. Sí. Yo les estoy dando la de esta versión. Si ustedes instalan, entran a la página, no les va a salir, porque es otra versión. Por eso no les decía que lo descarguen de la página. ¿Arreglaste tu problema? Jorge de la Cruz, ¿ya entendiste cuál es el 1, cuáles son los que tienes que instalar? Sí. Como mis compañeros dicen verdecito, bueno, el verde es cero. Ya, pero sí sale el ejecutable. Te sale la extensión. O sea, acá es aplicación, aplicación. Esto no puedes instalarlos. Pero sí, ya lo empezaste a instalar. ¿El QuickTime versión Pro o no? Porque... Ya, Ramírez, tienes que descargarlo todo. A mí creo que, creo que Holger se refiere al verde o al azul, porque acá hay uno en azul y uno en verde. Por eso le han dicho el verde, porque es verdad el que dice Excel. Ah, ya, pero primero hay que descargarlos todos, pues, ¿no? Descarga todos los, este, todas las carpetas. Este PASCO y estos dos también lo descargo ya de una vez. Todo descárgalo. Sí, ponle una carpeta llamada PASCO. Ya, mis. Ok. Este, sí, instala el bidón, ahora el PASCO. ¿Cuál es el PASCO? Ese que termina en EXE. PASCO EXE, una cosa así. ¿Qué? Ya, Luna, claro, compárteme la pantallita. Ya, ya tengo instalado todos, ahora que, 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 ya, primero tienes que instalar el, el QuickTime, cuando termine de descargar. Ya, ya está instalado el QuickTime también. Ah, ya, espérate, Luna, perfecto. Luna, tienes un número, a ver, yo lo voy a abrir. El Serial Docs. en ese número, a ver, ese, cópialo, por favor, está en el chat. No, no le hagas caso, este, reaño, ¿no? La versión PRO no. Mis, entonces ya, ya puedo abrir el PASCO. Sí, copia, ahí está. ¿Qué has hecho? Copia, no te está saliendo. Hay algún espacio ahí que, que te está, este, copia tal cual. Pero ponte adelante, ¿no? ¿Te fuiste? Ah, qué gracioso. Ya. A ver, seguimos con la, con el resto. Calderón, ¿cómo vas? ¿Ya instalaste, Calderón? Ah, no cuentas. Ah, ya. Oh, mira, es bueno saberlo, Calderón. Ya. 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 Ah, qué bueno, Calderón. Ya está. La clave de PASCO. La clave de PASCO es, este, es esta. Entonces, Calderón, fíjate cómo estamos instalando, ¿ya? Acá, 15 días, de hecho, que ya vas a tener todo. Entonces, qué bueno. Felicitaciones. Casa Mayor, ¿cómo vamos? Ya, ya le instalé el PASCO y le puse el código. Y creo que lo aceptó porque ya no me sale nada más. Solamente me salió el PASCO en la pantalla. ¿Ya está? Entonces, ¿tú eres Raúl? Sí, mire. Ya, ya, perfecto. En tu caso, ¿perdón? Le dejo ahí el, el quick, no, no le he abierto todavía, pero ya está instalado. Simplemente instalado, ni siquiera, sino que el PASCO lo va a llamar cada vez que lo necesite, nada más. Déjalo ahí. Nada más. Este, Casa Mayor, no entendí tu respuesta. Ah, ya le instalaste. ¿Le has puesto el código? A ver. Ya está. A ver, abre, abre el gráfico. Todo perfecto. Ya está. Muy bien. ¿Cuánto pesa? Es, es este, Bueno, continuamos. Abel, ¿cómo vamos? Abel Chacón. ¿Cómo? ¿Qué sucede Chacón? Cuéntame. No se puede. ¿Me puedes compartir tu pantalla? ¿Qué me dices? A ver. Descargar de todos modos. Ya. Está, está descargando el QuickTime. Todos los vas a tener que poner como descargar. Descárgalos todos, este, Abel. Abel, me dicen que después de tiempo no, no estás en clase. Acuérdate que esta clase vale 60% de la nota. Entonces, tal vez si estás bajo en el curso de ondas, puedes subir, puedes subir tu nota, ¿no? Son, son todos. Laboratorios. Es que ustedes son más prácticos, pues. Ya, este, Chacón, tú estás abriendo, en el PASCO Capstone, pero te faltan los otros dos de arriba. Los otros tres, ese sistema, volumen, system, ese de ahí también. Todos, todos tienes que, este, descargarlos, exacto. Todos. Ajá. El serial también. Todos, ahí déjalos que van a ir. No, cancelar, cancelar, cancelar. Arriba dice, ¿quieres salir del sitio web? No, cancelar, ahí está. Todos los vas a, pide clave, ya, el PASCO te pide clave, sí, Panduro. ¿Cuál es esta clave? Sí, cuando termine de, de, de descargar, cuando termine de descargar, por favor, ahí hay algo plomo, bájalo para, para yo, me tapa. Me parece que es el chat, el chat me está tapando. Ponlo por otro lado, para mirar que, qué cosa estás descargando. al lado derecho, al lado derecho, en la esquina derecha hay un chat. Ahí, por favor. Ajá, muévelo para otro lado, para ver si ya, ah, ya descargó todo. Entra a, ah, no, todavía falta. Mueve el, el chat. Muévelo para otro lado, porque me, me impide verlo. O sea, hay, hay una cosa, ahí, este, ploma. Gracias. Gracias. ¿Cómo les ha ido hasta ahí? Necesito saber. Solamente tuve que desactivar el antivirus por un tiempo porque no me dejaba instalar el programa. Ya. A ver. Por favor, entren a su este calendar. Y descarguen. Ahorita les acabo de mandar. Descarguen, por favor. En su calendar, descarguen un Excel que les acabo de enviar. Les acabo de enviar un Excel. Por favor, descarguenlo. Bueno, a ver, Abel. Ya te descargó todo. Supongo yo no. No puedo observar. ¿Puedes abrir tu micro, por favor, Abel? Si van a estar molestando. La carpeta. La carpeta. Bueno. No puedo ver. No puedo ver. No puedo. No puedo ver. contestas, voy a tener que, no observo qué es lo que estás avanzando, ¿ok? Ya, seguimos. Estaba llamando, Calderón ya me respondió, Condori, ¿cómo te fue? Mimis, disculpe, antes de Condori, lo que me dice que descargue del calendario es datos de resorte. Sí, datos de resorte. Ya, Mimis, disculpe. Ok, este, Condori. No, contesta. Bueno, este, Condori. Castelú, la clase es a las 8 de la mañana, no a las 9. Ya te puse falta. Chacón, es que tienes que responder cuando te estoy hablando, no puede ser que me, mira, hace 20 minutos que te estoy llamando. Profesora. Sí. Y cuando lo descargué, el bajo, el de acá me sale, profesor, le doy siguiente nomás, ¿no? Ya, Condori, te cuento que a mí me sale tu pantalla negra. ¿Sí? Sí, pero dale siguiente. ¿En qué parte estás? Eh, instalando ya. Si no, que me sale el mantenimiento del programa y la opción me sale modificar, reparar y eliminar. No, no. Si me lo enseñas, sería bueno, ¿no? Sí. ¿El QuickTime o el PASCO? El PASCO. El QuickTime, ya lo instalé. Ah, qué bueno. Quiero ver tu pantalla. Por favor, de manera que se pueda visualizar. En el lado derecho, en el lado derecho, este, sale compartir, ¿no? Share, no share. Ahí lo ve, profesora. Ahí. Siguiente. Instalar. Como les decía, este, Abel, Abel, en el CAC, Abel Chacón, primero instala el QuickTime. Cuando ya tengas el QuickTime, finalizar, por favor. Ya está. Ahora instala el PASCO. PASCO, el Excel. Ya, entra el PASCO. PASCO, el punto oriente del PASCO. Ese lo has creado, está en la mitad. ¿El acá? Exacto. Se ve todo. No. Es lo mismo, me sale. Ah, te sale lo mismo. No, no, ciérralo. Sí. Finalizar. Ese no es. El PASCO, el lado izquierdo. Es una chica corriendo de negro. Sí. ¿El acá? Eso es, sí. Ese no es. Ya. No, no es Máncora. Ya, introducir, ¿qué tal? Marcona, sí, Marcona. Ahí, pon esta clave, por favor. Espera, está en el chat. Ya. Introducir la clave, no, 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 la colocarás. A ver. Hombre, te he quedado. Ah, sí. Ahí está, aceptar. Marcona. Es muy bonita las playas de Marcona. Ya está, ya está instalado. Ya nunca más se va a volver a pedir este clave. Ya, mi, gracias. Perfecto. Chacón, ¿cómo va? Este ahora instala el EXE. ¿Ok? No, este, ya está. Ando el original, el LUNA. Bueno, de la cruz. De la cruz, ¿cómo te fue? Ah, ya terminaste. Gastel, ¿estás en pleno descargo? No. Ah, por el disfree, bueno. Ya, ¿cómo está? Ya desactiva el disfree un rato. Jorge de la... Ya está. Ya está. Uy. LUNA, bueno, LUNA está con eso del disfree. Max Guamán. ¿Cómo vamos? Ya, se está demorando. Panduro. ¿Cómo vamos? Porque hay gente que ya lo instaló, ¿verdad? Que estamos ahí, este, esperando mucho. Quirós, cuéntame. ¿Ya está? Sí, estoy verificando si ya está descargado. ¿Va a ser la clase? Capstone y Quick. 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 ¿El PASCO ya lo cierro ahorita o lo vamos a usar? Lo van a usar ahorita. Necesito que todos tengan el... Seguimos igual. Estaba mirando el horario. Ya. Entonces. A ver. Carlos, no te escucho de hace rato. No, mis. Es que mi internet está lento. Pero, ¿pudiste instalarlo? Sí. Más tarde lo instalaré. Ya. Bueno. Cosa tuya. Este. Raúl, ¿ya está? Jorge Reaño, ¿cómo íbamos? Ah, ok. Paso. Me paso. Ah, claro. Oh, bueno. DMG. DMG. Oh, my God. No, no, no sé. Es un utilitario del PASCO. No lo necesitas instalar. Solamente descárgalo. Para que el PASCO lo utilice cada vez que necesite. Normalmente los programas tú los instalas en el... ¿No? Y entonces llama al que necesita. Por eso, guárdalo, no vaya a ser que lo necesite a la hora de aplicar el programa, de correrlo. Bueno, me imagino que Rodrigo, Reaño, Suazo, Sulca, Vargas, Segura, ¿todos ya están con el programa instalado? ¿Ya está? Ok. ¿Te falta? ¿Mi internet lento? Sí, mis. Ya. Este, si tienes que instalar el PASCO, Rodrigo, tienes que instalar el PASCO. ¿Cuál es el PASCO que tú instigas? Tienes que instalar... ¿Cómo lo instalas? ¿Lo vas a instalar? ¿Dónde estás, corazón? Ya está. Este... ¿Cómo ven? Moradito. Ya está. Bueno, entonces, ¿dónde está este de aquí? El exe. 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 Este de acá. Ese es el que instala. El que le pones sí, 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 acepto, acepto, acepto. ¿Ok? Esa es la clave, sí, Gastelum. Muy bien. ¿Dónde van a encontrar la clave? También, ¿no? Es que en realidad está en esta hoja, por si acaso, Carpio, que tú que lo vas a hacer más tarde. Lo tienen ahí, en esta hoja, donde dice Serial Doc, ahí está el número de serie que tienen que colocarlo. Ok. Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que me ha pedido, lo que me han pedido, es que hagan los grupos. Chequen entre ustedes, por favor, cómo van a ser sus grupos. ¿De cuántos integrantes puede ser el grupo? Voy a llamar a, 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 ayer al Cuscano a preguntarle, porque no sé de cuántos, espérate. No, yo siempre nos manda de uno, de dos, tres, de uno, de dos. Gracias. Gracias. 1 Gracias. 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 Este momento la mayoría tiene... La mayoría tiene que estar bloqueado con su grupo de recaudación, ¿no? Tienen que tener su PASCQ. 3 ya está Ya está. Perfecto. No, pero tú ya das por sentado. Ya das por sentado que lo vas a colocar. Ya está. Bueno, te lo vas a instalar, ¿no? Conociéndote, sí. Me acaban de leer este, o no, escuchar qué dijo Gerald. A ver, a ver, ¿cuántos son? Tres. Ya está. 322. Entonces, vamos a iniciar la repartición de grupos. Bien, pero no somos múltiplo de tres, creo que somos 20 y va a sobrar uno. Bueno, algunos al grupo de dos, no se preocupen. Yo, la verdad, si quieres, cuatro próximos semestres con otro profesor. No te preocupes. ¿El grupo de cuánto va a ser? De a tres. Y no se ha... Ok, ok. Ya me conocen ya. Ok. Ya saben ya. Este, no, la idea es que ustedes hagan su grupo. Yo creo que son los suficientemente maduros. ¿Cómo se... ...de grupos? Bueno. Vamos a compartir la pantalla. Piensen quiénes pueden ser. Ah, mire, ahí está la grupa de talleres. Estos son los talleres que ustedes hacen seguramente. Bueno, yo voy a crear mi... ...de laboral. No voy a llamar a ti. Grupo C21. No. ¿Cuántos grupos tendrían que haber? ¿Uno? Ya está. Ok, el primer grupo, para ustedes, yo solamente, a los aviónicos que no conozco y a ustedes, entonces, aquí está la lista de todos los alumnos que voy a tener, así que me van a ayudar, porque por aquí está Aliaga, que ustedes no conocen, ¿no? Pero sí Almidón. Almidón, comienza diciéndome quién sería tu grupo. Mi grupo podría ser, ¿cómo se llama? Jorge, de la Cruz. De la Cruz. Acá está De la Cruz, ¿ya? Y también podría ser Tío Gastelú. Gastelú, ok. El que llegó tarde. El que llegó tarde, hoy, perdón. Gastelú. Uno más se puede, ¿no? Ya no, ya. Profesor, también puedo decir mi grupo, ¿ya? Sí, ¿sabes qué pasa? Que estoy tomando aire, contando hasta 10 para no contestarle feo. Ya, ¿quién es el que me decía? ¿El que me decía? ¿El otro? Bueno, es Jorge Cruz y Diego Gastelú. ¿Puede ser uno más o hasta ahí nomás queda? Ok, yo no te voy a contestar, porque hoy día es el Día del Maestro. Bueno, estamos en un día de paz. Entonces, ahorita te empiezo a poner con los de aviónica, a ver si puedes trabajar con ellos. Continuamos. ¿Avalos está por ahí? Ávalos, Ávalos, ¿has encontrado grupo? ¿Qué? ¿Has encontrado grupo, Ávalos? Profesor, yo sí, te encontré grupo. Ya, ¿quién eres? Lunita, profe. Ay, Dios. Una. Ya está. Luna, ¿con quién vas a trabajar? Con Jeffrey Ayón y Jorge Reaño. Ayón y con Reaño. Piquea, profe. Ya está. Perfecto. Siguiente grupo, ¿alguien ya pensó en sus dos amiguis? Yo, mis. ¿Quién es yo? Ramírez. Ramírez. Ramírez, ¿con quién? Con Andrés Quirós y Ralph Carpio. Quirós con Carpio. Carpio. Perfecto. Ya están juntos. Casamayor, ¿ya encontraste a mis? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, por Segura, con Segura y Panduro. Ok. Panduro y Segura. Ahora les voy a... Ay, Salguero. Segura. Hay alumnos que de verdad los veo desde hace... Llevando ondas y calor. No les enseño, pero los pobres los veo varios semestres ahí llevando el curso. Ya. ¿Quién más? Gracias, De La Cruz. Ya. Me faltan los siguientes grupos. ¿Quién podría ser? Ay, gracias, Abel. Asiste a las clases de procesamiento. No había oportunidad. Vamos. Este... Ábalos. Nada. Ah, Vargas, ya. Ya, Vargas. ¿Con quién vas a trabajar? Gracias, Jonathan. Te llamas como mi alumno, Jonathan Fernández. Ábalos, Vargas y Vázquez. Ok. Ya está. Este... Siguiente grupo. A ver, Calderón, ¿está por ahí? Chacón. Condori. Dime, Reaño. ¿Se puede hacer el grupo de cuatro? Me vas a preguntar y otra vez voy a estar... Continúen, por favor. Los pongo como yo quiera, entonces. Grupos. No sea. Ah, no hay problema. Ya. Ah, sí, Zulka. Alguien decidido. Puedes creer que no estás acá. ¿Suazo? ¿Tenías grupo? ¿Tenías grupo? Ya está. Zulka con Suazo. Zulka, Suazo. Lo Suazo, Sua, Sua. Con Chacón. Con Abel Chacón, pues. Ah, con Condor. Ya. Perfecto. Entonces, Tori, Suazo, Zulka. Ya está. A ver. ¿Quiénes quedan? Ok. ¿Quiénes quedan? ¿Queda Calderón? Max Guamán. Ok. Chacón. Chacón. ¿Quién es Christian este Chacón? Ya, Chacón. Dime su apellido de Christian. Ah, Condori. Ay, baby. Ya Condori ya está en grupo. Sí. Ok. Entonces, ¿quiénes faltan? Sí. Calderón falta. Cal, 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 cal. Calderón está con Chacón. A ver. Aquí no está Aliaga, Barrantes, Bedoya, Bernal, Berreche, Bravo, Cardich. Son apellidos de Aviónica. No es nice. Caso, Chanco, bueno, Chanco. Chipana, Córdoba, Figueroa, Flores. Esos son de Aviónica. Son los aviónicos. Son la raza distinta. Son las... ¿Por qué? Hernández, Piñas, Poma, Prado, Reynoso, Ricas, Roca, Roncero, Salguero, Salomé, Paquín, Samaniego. No, en realidad, ustedes los van a ver y son así, caminan con su ropita, su ropita verde, petróleo, con sus anteojos oscuros, por Texú. Y son... Y son este... Son la raza distinta, ¿no? Siempre se limpian los zapatos, están todos brillantes. Los... No. No, son Texupianos. Así que... No, se visten nada más. Así como... Como bien. Guamán. Sí, sí hay mujeres, claro. La primera... Es mi... Mi este... Mi alumna, mi alumnita, la promo... Nueva promo... Nueva carrera, pues, ¿no? No tiene ni tres años. Y la primera promoción, la segunda promoción, había una señorita. ¿Qué pasó con esta señorita? Fue la primera en sacar la licencia y las tres licencias. Salió en... Salió en televisión, en periódicos. Sí. Una chica que agarró su... Tres años con su enamorado ahí en Texú. Pero terminó con el enamorado para... Para dar su examen. Dio su examen de... De reglas. Porque ustedes las... Las... No las dejan estudiar. Y sacó la licencia. Sí, pues, los de aviónica necesitan licencia para trabajar. De tres cosas. De... Turbinas. De... Este... Aviónica, que es toda la parte eléctrica. Aviónica es la parte eléctrica. Y este... De célula. Es decir, de todo el chasis. Tiene tres... Este... Ah, bueno. Entonces, no queda ningún alumno. Ya se crearon los grupos. Yo, por si acaso, elimino este grupo. Y ya está. Ya está la agrupación. Bueno, resulta que... Resulta que... Voy a ver como estudiante ahora. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a ser de la siguiente manera. Va a ser de la siguiente manera. Resulta... Que... Voy a ver el... Voy a ver el... Van a tener una prueba de entrada. Una evaluación de entrada que va a valer 15%. ¿Ya? Mejor lo voy a escribir en una hoja para que ustedes lo... Lo tengan ahí. Entonces, no te preocupes. No te preocupes, Luna. Entonces, la idea... Que la parte teórica... Primero, vamos a explicar... ¿Cómo es esto? La parte teórica... La parte teórica... Vale el 40% del curso. Así como tecnología de equipo pesado. ¿No? 40% del curso. La parte de laboratorio... Va a valer el 60% del curso. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esto? Entonces... Ustedes... Ese 60% sobre 20, ¿no? Van ustedes a tener... Van a tener ustedes... 8 clases... 8 notas... No, perdón. Van a tener 7 notas. Hasta donde tengo entendido. Cada nota... Cada nota... Cada nota... Va a tener... Una prueba de entrada. A las 8 de la mañana. No a las 8 y 10, ¿no? Que entré a las 9. Chicos, a las 8 de la mañana es su prueba de entrada. En el proceso van a tener una evaluación de Socrative. Durante la clase. Van ustedes a hacer un reporte. De laboratorio. Y tienen una evaluación de salida. Yo no... Yo no hago el... Esta... Esta forma de... De evaluar. No es que yo la esté inventando. ¿Ya? Esta forma de evaluar... La van a... La van a tener todos los alumnos. ¿Ok? Todos los alumnos. Con respecto a la evaluación de entrada. Vale 15% de la nota. Yo la tengo... Yo la tengo que... Este... Solamente la activo al inicio de la clase. Y solamente puede darla una sola vez. Y por 10 minutos, o sea, no mucho. La prueba no la hago yo. La hace desde... Puede ser desde Arequipa, Lima o Trujillo. Es decir, esta misma evaluación se toma para todos los texupianos. Son dos intentos. Ya, bueno, Jonathan. Yo... Yo... Que sepa... Que sepa... Este... Tienen... Tienen que pensar nada más que ustedes van a dar un solo intento. ¿Ok? Esa es la forma de trabajar de estudios generales. Creo que ustedes la conocen mejor que yo. En la parte de Socrative, 15%. 15% de la nota. Este... Ya, tienen dos intentos. Ok. En reporte. El reporte vale 40%. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Ustedes tienen 24 horas para hacer el reporte. Ese reporte que ustedes lo van a hacer en grupo. Es decir, este... Lo van a tener que... Esa parte la van a tener que... La van a tener que trabajar así como... Como... Van a tener que cuidarse con que... Cuidarse con... Este... Cómo van a trabajar en conjunto. ¿Ok? Ay, Jorge. No le tengas miedo a... Ya les he dicho. ¿Quieren? Es muy buena persona. Solamente que... Lo que sucede es que le da... Este... Es... Es bien serio. Es bien serio. Pero... Paso. Sí, mi compañerito. ¿Ya? Bueno. Da miedo a preguntar. Ya. Da miedo a preguntar. Pero... Pero... Sabe enseñar. Sabe enseñar muy bien. Él es el coordinador de física. Por algo. Bueno. La evaluación de salida. También. La evaluación de salida. Vale un... 30%. 30 dólares, ¿no? Dice... Eh... Ah, bueno. Si por algo lo dirá, pues... Este... Él es su profesor de teoría. Ah... Ya. Bueno. Bueno. Será. Pero ya saben. Vale 40%. Bueno. Se van a hacer 8... Perdón. 7... 7 laboratorios. ¿Ok? Y este... Chicos. Necesito que estén a las 8 de la mañana en la prueba de entrada. ¿Ok? ¿Ok? Necesito que estén. Porque... ¿De qué entra la... Ah, está. Gracias por la pregunta, Luna. Resulta que por cada clase... Por cada clase... Ustedes tienen... Ustedes tienen... Ustedes tienen... Vamos a laboratorios. En laboratorios. Tienen acá... 7 laboratorios. Ustedes van a tener... Así como les he comentado... Esta forma... Son 7 notas. Esas 7 notas, si ustedes observan... Vale 100%. ¿Dónde es el... La parte grupal me parece que es aquí, ¿no? Hasta donde yo entiendo. La parte grupal la hacen ahí. El resto son pruebas personales. A lo que yo estoy entendiendo ahorita, ¿no? Entonces, ustedes... Esta parte de trabajo de equipo tienen que trabajarla. Porque son 24 horas. Nada más. El Socrative es como un cajú. Más o menos. Porque el cajú te dice... El Socrative... No. El Socrative no es un jueguito, pues. ¿No? El Socrative es una evaluación para marcar. Nada más. Pero no te dice... Ay, ganó Pepito porque lo contestó más rápido. Aquí la cuestión no va por rapidez. Porque a veces el internet es lento. A veces el internet es lento. Entonces... Este... No se preocupen. Tienen que ustedes hacer estos siete laboratorios y la nota es sumativa. ¿Ok? No tiene virus. Profe no tiene virus, ¿no? ¿El profe? ¿El programa, Jorge? Muy profesor. ¿El programa? ¿El programa, Jorge? Muy profesor. No entendí. Bueno. Entonces, este... Cada laboratorio... Cada laboratorio... Cada laboratorio... Va a estar... ¿Dónde estás? Está desactivado. Bueno, ya. Cada laboratorio... Ustedes tienen información. ¿No? Entonces, van a leer su guía de laboratorio. Y ahí va a estar durante la sesión... Bueno. Todas las evaluaciones y todo va a estar aquí. No hagan caso a esto hoy día porque este es del año pasado. Me imagino. Siempre ustedes tienen que revisar la guía antes de entrar a la clase. Me parece que esta no es la de ahora. Porque el ciclo pasado era con estos materiales, ¿no? Ustedes ahorita no tienen la varilla, la cocina, el sensor, la matriz, etcétera, ¿no? Entonces, no sé. O sea, esta parte de acá no creo que sea la que van a utilizar. Hoy día vamos a hablar de esto de mínimos cuadrados. Y vamos a hablar del uso del capstone, etcétera, etcétera. ¿No? Pero esto de acá que está aquí no van a poder hacerlo, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes van a revisar la guía de laboratorio el día... Imagínense, el día domingo revisan su guía de laboratorio porque el lunes de acá a dos semanas, es decir, el lunes 20 de julio, el lunes 20 de julio, van a tomar su... van a dar su prueba de entrada. Definitivamente, yo sé que el 20 de julio inician las clases presenciales, ¿no? De talleres. No les van a poner clase el mismo día que ustedes... Sí, el mismo día, 20 de julio, no les van a poner clase del... El lunes no van a tener este laboratorio de ondas. Perdón, el lunes 20 no van a tener las clases presenciales. Es decir, de acá en adelante, cada 15 días, ustedes van a tener sus clases de laboratorio virtuales de ondas y calor. Sí, él cometió una canta inflada, ¿no? Ya, a ver, hoy día tienen su clase. Los lunes de 8 a 11 van a tener clase presencial porque ya está en su horario este laboratorio. Tal vez les pondrán martes o miércoles las clases presenciales. A eso me refería. Ya lunes definitivamente no van a tener clase porque ustedes tienen clase conmigo. ¿Ok? Entonces, por favor, ya está claro que el lunes a las 11 de julio no van a tener clase presenciales. Van a tener clase presenciales martes, miércoles, jueves, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Y también este... También van a tener electricidad, me parece que ya están llevando, ¿no? ¿Qué días hacen electricidad? ¿Ok? Ah, no hay todavía. Bueno, entonces será presencial. No tengo idea. Bueno, entonces, esperemos que ondas también se pase a presencial. No sé, pero hasta donde yo tengo entendido es virtual. ¿Ok? Hasta donde tengo entendido es virtual. Hasta donde lo han programado. Entonces, esperemos, como siempre les dije. Como siempre les dije. Este... Yo puedo responderles por los cursos de mecánica. Los cursos de mecánica van a ser presenciales. ¿Cuáles son? Tecnología y taller. Si me preguntan por electricidad, por ondas y calor, no les puedo responder. Solo sé que esos dos cursos van a tener que hacerlos durante ocho semanas. Porque es súper importante que ustedes hagan taller mecánico. ¿Cómo van a salir del primer ciclo sin hacer taller mecánico? Con respecto a ondas, no sé. ¿Ok? Ya. Les contesté. Ok. Bueno. Entonces, ustedes revisan. Ustedes revisan. Y van a tener que dar siete laboratorios. Y van a tener prueba de entrada, Sócrates, reporte, evaluación de salida. Y todo eso les va a dar una nota de 100%. Ese 100% ya sería la nota de laboratorio. ¿Cuántas veces lo van a hacer? Lo van a hacer siete veces. Siete notas de laboratorio. ¿Ok? Entonces, siete notas de laboratorio ustedes van a tener. Y van a obtenerlas de esta manera. Está. Bueno. Vamos entonces ahora a entender un poco esto de el PASCO. El PASCO, ¿no? Ay, qué bonito. Bueno. El PASCO. Vamos a entender cómo es este programa PASCO. Voy a entrar a mi escritorio. Voy a entrar a mi escritorio. ¿Se observa mi escritorio? Ok, voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar. Ahora, ¿se ve mi escritorio? ¿Se ve mi escritorio? ¿Perdó? Se ve en pantalla negro. Uy. De otra manera, a ver. Ahora. Ahora sí. Bueno, este es mi desorden, pero mi orden también. Este. Bueno. Ustedes tienen este programa. Este programa PASCO Capstone. Este es el programa del cual yo voy a entrar. ¿Ok? Este ya está instalado. Y también les he mandado un Excel que les pedí que lo descargaran. Entonces, voy a entrar al PASCO. Sí, entra Vázquez. En el calendar, les he mandado un calendar, en su calendario. Un Excel. Bueno. ¿Pueden ver mi pantalla de PASCO? ¿Pueden ver mi pantalla de PASCO? Ok. Resulta, esta es una pantalla de PASCO. Yo les voy a presentar una pantalla de PASCO de hace tiempo. Yo les comenté que realmente no dictó este laboratorio. No dictó física hace mucho tiempo. Entonces, estaba revisando 2014. Imagínense. Luis Torres, ¿ya cómo estará? Bueno. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Yo les pedí a mis alumnos que en su reporte, en la primera página, pongan integrantes, curso, la profe y el objetivo. En la siguiente página, este, aquí están los datos, ¿no? Entonces, tenía un equipo para medir la presión. Y, entonces, este, con este equipo, con este equipo, le iban cambiando el volumen, etcétera, la ley de Boyle. Ay, lo voy a poner más rápido porque, de verdad, que. Entonces, iba poniendo los datos, ¿no? Se iba poniendo los datos y la gráfica. Por eso les dije que el QuickTime hay que instalarlo, ¿no? Y, entonces, ¿qué relación hay entre presión y volumen? La ley de Boyle. ¿Cómo es la ley de Boyle? En gases ideales. ¿Presión y volumen son directa o inversa? Inversamente proporcional. Bueno, entonces, presión y volumen, lo que, lo que, les estoy poniendo un ejemplo, no es que ustedes ahorita, no es que ahorita ustedes tengan que saber esto, les estoy enseñando un ejemplo de cómo se hace, cómo se hace el trabajo. Colocan un sensor, el volumen determinado, y, este, y se crea una gráfica. Entonces, presión y volumen, gases ideales, según el pavo ratón, ¿no? Proporcionales. Entonces, aquí se creó, con este conjunto de datos, se creó una gráfica. Entonces, esa gráfica, yo le hago un ajuste inverso. Si, pues, calza la mayoría de puntos, está dentro de la gráfica, ¿no? Bueno, me voy a la otra página. Y, este, aquí le hallo la inversa al volumen y le hago un ajuste. Le hago un ajuste, ¿no? Ajuste lineal de presión e inversa. Con ese ajuste lineal, lo que yo voy a hallar es la ecuación de la recta. Para que, si yo tengo esta, esta, vamos, la voy a poner un poquito más grande. A ver, bueno. Si yo tengo esta del pavo ratón, ¿no? Entonces, mi, puedo hallar el número de moles, por decir. Estoy, 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 dígoles un ejemplo muy rápido de lo que se puede hacer. No es que ustedes lo van a hacer. Y el alumno, en la cuarta página, ponía su conclusión. Este es un ejemplo de hace, uh, 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 uh. Por decir, aquí les pongo otro ejemplo de movimiento armónico simple. Ustedes sé que han hecho movimiento armónico simple, pero acá les estoy mostrando uno de un laboratorio de hace tiempo, ¿no? Este es del, de Luis Torres Ramos. Uy, miren. Torres Ramos. Es justo mi alumnito que me acaba de escribir, mi asesor de, de, ah, no, es John Torres. Ahí, mira. Mi alumno de, estoy asesorando la tesis. Bueno, entonces, en la primera, en la primera es, este, la carátula, no sé. La segunda, aquí, el comportamiento del movimiento, movimiento armónico simple es un movimiento, este, sinusoidal, ¿no? Sinusoidal. Entonces, en un movimiento sinusoidal se puede, es decir, coloca un resorte y un, se coloca un resorte. Acá está una frecuencia, amplitud, claro. Y entonces, este, se van midiendo los datos, pues, ¿no? Este es de qué serie. Serie 1. No, a ver, me voy a cambiar acá a la serie 1. Otra vez. Está vacío y entonces se va haciendo, se va obteniendo los datos. Y, este es de la serie 1. ¿Cómo coloca? La verdad es que es muy sencillo, ¿no? Porque es un resorte, un sensor de movimiento y lo dejan, lo dejan libre. Entonces, a partir de ahí, parece difícil, pero en realidad es un sensor de movimiento, estos sonares. Sensor de movimiento, mi, sí, 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 sí. Y, en la página 3, no, pues, pero vamos a hacerlo, este, de simulación. No se preocupen. Ah, ¿sí? Sí, ¿y para qué te sirve esto de movimiento armónico simple? La verdad que te sirve para que tú veas lo que son amortiguadores. Amortiguadores en vehículos ligeros, ¿no? En sistemas de amortización, este, en sistemas de amortización, en todo lo que es sistema de amortiguamiento. Entonces, realmente, esto lo vuelven a utilizar, no el programa, sino las definiciones. Entonces, las definiciones, las vuelven a utilizar en ingeniería del vehículo. Me parece que en quinto ciclo. Y entonces, nuevamente, pues, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Conjunto de datos. Bueno. Bueno. Entonces, aquí se hace un ajuste. Este, la idea es que, no sé si ustedes se acuerdan, en movimiento armónico simple, hay una relación entre el periodo, el periodo, y la longitud de la, la longitud de la cuerda, etcétera. Entonces, este, bueno, ese es un ejemplo, con errores porcentuales, etcétera, ¿no? Es bien, este, interesante porque ustedes pueden utilizar el programa, porque es un programa de recepción de datos, de todo el agarro de Luis Ramos. Este, de recepción de datos. Mira, acá no está ajustado. Para tenerlo ajustado, utilizo esta, esta, esto de acá, y lo voy moviendo. ¿No? Entonces, ya está, ya está, porque en principio no, no, no. No está ajustada esto. La idea es que, en el ajuste, entren todas. No sé si se observa. Este es serie 3. A ver. ¿No? Y acá, este, te hace solito el cálculo del ajuste. ¿Cuánto sale? ¿Ok? Solamente les estoy enseñando sus usos, pero creo que los estoy traumando. Entonces, lo voy a, lo voy a descartar. Ya. Un, un, solamente les estaba enseñando sus usos en su, en su, este, no tiene que traumarse ahorita. Simplemente es que, este, este programa se utiliza en física, se utilizan otros, otros aditamentos, y la verdad es que se hacen clases a partir de ahí. Ustedes definitivamente, no sé si este primer ciclo, van a hacer mecánica de sólidos, que es la física 2. Entonces, ustedes van a, van a utilizar esos sensores y van a estar ahí en, en el laboratorio. ¿Ok? Bueno, aquí ustedes observan, ustedes observan todas estas herramientas. Entonces, se tapa, pero en la parte izquierda, ustedes pueden reconocer algunas herramientas, en la parte derecha, otras herramientas, y en la parte superior, otras diferentes también. Todas estas herramientas están hechas para que ustedes editen y trabajen con sus datos en este programa PASCO. PASCO. ¿Ok? 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 Ustedes se han instalado el PASCO número, este, 1.15, me parece. En el, en TechSoup ya se tiene el PASCO 2.0 en el, en el laboratorio, ¿no? Bueno, yo les estoy pasando el 1.15, que es el que me han podido instalar en mi computadora en las semanas pasadas, ¿no? Bueno, cuando uno quiere trabajar aquí, lo primero que tiene que reconocer es cómo crear hojas. En la parte izquierda, ustedes ven, para crear hojas diferentes. Aquí le hacen clic y aquí van a crear las hojas, las pestañas, con cada uno de los ejercicios que van a trabajar. Entonces, yo quiero crear varias hojas, hago clic en esa pantalla en blanco, y estoy creando todas las hojas que necesito. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Si usted, cada una, cada vez que crea una hoja, le sale lo mismo. Es que les preguntan, ¿tú quieres una gráfica con una tabla? ¿Quieres medidas digitales y una tabla solamente indicadores digitales? ¿Quieres escribir texto y gráfica? Puedes escribir, puedes hacer varias pantallas con muchos datos, tres pantallas, cuatro con diferentes datos. Es decir, él te dice, si lo escogí mal del inicio, no hay problema, lo puedo arreglar. Este de acá, el A, es solo texto. Cuando quiero poner solo texto. Pero también, si no quiero escribir nada, solamente quiero escribir, como ustedes vieron, que hace un ratito les decía, sí, la primera parte es, por favor, pongan su nombre como carátula. Bueno, entonces, a ver, voy a crear una. Cualquiera, agarro cualquiera. Ay, me equivoqué y agarré esta. Ya, no se preocupen. Yo quiero solo texto. Me equivoqué. O quiero incluirle algo. Simplemente, si quiero borrar, hago clic derecho, eliminar. Acepto. Clic derecho, eliminar. Acepto. Ups. Ya. Ok. Quiero solo texto. Ya está. Bueno. Y acá empiezo a escribir. Hola, chicos, ¿cómo están? A ver, número de letra. Yo quiero la primera parte. Dieciocho. Creo que sea en volt. Ok. Y con subrayado. Ok. Bienvenidos. Y ahí es, pueden escribir lo que sea. ¿No? Ah, quiero que ahora no salga todo eso. Ok. No quiero que esté subrayado. Perfecto. Y una letra un poquito más chiquita. De la... No sé. Y ahí escribo todo lo que quiero. En la primera página. En la segunda página, bueno, siempre guardando, ¿no? Ustedes, yo sé que nunca han visto un disquete en su vida. Yo sí. Aquí en este es guardar experimento. Ahí es donde guardan. No, no muestran los errores. No. Definitivamente no. Ah, yo quiero ponerle una imagen. Hago clic en imagen. Y ahí le pongo la imagen, pues, ¿no? Una imagen de este... El logo de TechSoup. Profesora, pero ¿y si quiero ponerle una imagen? Y este... Una película. Aquí al lado derecho, película. Hago doble clic. Y entonces, ¿quiero que la película esté de mi archivo de películas? ¿Quiero grabar una explicación? ¿Quiero capturar una imagen? ¿O hacerla con datos sincronizados? O sea, este... Cuando voy viendo, yo le pongo una cámara y voy midiendo mis datos. Cualquiera de esos casos. Bueno. Ahorita no quiero. Ajá. Luego, este... Me voy a la... Quiero utilizar la calculadora. Resulta que en este lado izquierdo ustedes pueden crear... Pueden crear... Este... Yo voy a crear una nueva ecuación. Esta nueva ecuación se va a llamar energía. Escribiendo en mayúscula, en minúscula. Energía total. La energía total. A ver. La energía total es cinética. ¿No? Más energía potencial. Entonces, me va a decir... A ver, yo lo acepto. Y me va a decir, oye, pero ¿qué cosa es la energía cinética? Y entonces yo le tengo que poner la energía cinética. A ver, sería la masa por 0.5 por la velocidad, ¿no? La velocidad. Y con la calculadora... Puedo insertar. Entonces, solito me lo va a calcular. Es súper interesante. Súper interesante. La calculadora... Y con los datos de la calculadora ya se puede trabajar en la... En las gráficas, ¿no? Bueno, pero yo creo que estoy hablando en borrador porque a las finales ustedes están solo mirando, pues, ¿no? Con respecto a aquí en la parte de abajo, es cuando ustedes necesitan grabar, pues, ¿no? Grabar. ¿Qué tipo de grabación lo van a hacer? Pero vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan. Yo voy a... Yo en la página 1, bueno, puse mi nombre, no sé, puse mi carátula. Pero en la página 2, este... Entro a tabla y gráficos. Entré a tabla y gráficos. Bueno, ustedes saben que como tienen un curso de procesamiento de datos y saben que todas las tablas tienen que tener su nombre... Voy a poner resorte con A igual C. Bueno, les estoy poniendo ese nombre porque yo les he pedido que descarguen, que descarguen un Excel, ¿no? Entonces, voy a abrir el Excel que les pedí que descarguen. Les envié... Les envié a su... A su... Calendar. Voy a abrir su correo. En el calendar. Siempre tengo problemas con... Ya. En su calendar. Les envié... Uno... Un dato de resortes. Ese dato de resortes necesito que lo descarguen. Ya como lo han descargado... Ya lo han descargado. Ya lo han descargado. Les... Tienen diferentes datos. Cada uno tiene que ir jugando. Ya. A ver, me voy a datos uno. Y lo que voy a hacer en datos uno es voy a seleccionar todas... Como de verdad yo soy bien floja, entonces voy a eliminar esa parte y la voy a grabar sin columna. Nada más, porque son muchos datos. Copiar. Y me voy a tabla gráfico. Tabla gráfico. Y voy a poner este... Seleccionar datos. Perdón. No, es seleccionar medición, disculpen. Seleccionar medición. Y se me creó el KEP. Bueno. Crear nuevo. Datos introducidos por el usuario. Ahí es donde voy a poner. Entro ahí. ¿El tuyo es diferente? De repente tengo otra hoja a mí, porque el Excel que nos ha mandado tiene cinco hojas y en las cinco hay datos diferentes. Sí, yo estoy en la pestaña uno. Ya. Pero entonces ahí pongo datos del usuario. En la primera era fuerza. Las unidades de fuerza se miden en Newton, pues, Newton mayúscula, ¿no? Me voy a la celda uno, clic derecho, y voy a poner valores. Y pegué todos los valores. Me voy otra vez a mi Excel. Copio. 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 Yo sé que la otra es la distancia. Entonces, seleccionar medición. Crear nuevo. Datos introducidos por el usuario. Esto es. Porque creo que no era elongación, sino porque las unidades en metros. Me pongo la celda uno y pego los valores. Sí, de los datos uno. La distancia uno. ¿Qué hago acá? Al lado derecho está la gráfica. Selecciono. Selecciono. Y abajo, posición. Me sale una raya, ¿no? Es que acá tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi... Hacerlo más chiquito, ¿no? Ya está. Profesora, no se ve. Se me ha hecho... Acá está. Ya está. Fuerza, posición. Este es de un resorte. Son los datos de un resorte. Un resorte responde a una ley que se llama la ley de Hooke. Entonces, lo que yo hice fue... Me equivoqué. No me acuerdo cómo se hace la gráfica. Bueno, nuevamente lo repito. Me voy. Así tienen vacío el lado derecho. Bueno, seleccionar medición. Fuerza. Abajo, en vez de... Posición. Voy ahí, al lado izquierdo. Y ya tengo al lado izquierdo para agrandar mi gráfica. Ya está. A todos les tiene que salir así. Sí. 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 Eso es lo que estamos haciendo. Nada más. Sí. 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 Hasta ahí todos. Tienes un problema. ¿Qué problema tienes? Sí. ¿Vuelvo? A ver. Bueno. A ver. Vuelvo a hacerlo. Ya entré a datos 1. Voy a entrar a datos 2. ¿Qué hago? Elimino. Elimino las que no me interesan. Elimino. Y me voy a hacer copio. Y entonces, voy a crear una nueva página. Creé una nueva página. A ver. Me voy a tablas. Es decir, creé una nueva página de tablas con gráficas. Entonces, me voy a seleccionar medición. Crear nuevo. Datos introductorios. ¿Qué cosa es? Fuerza. El que se quedó en el otro, haga lo que estoy haciendo ahorita. Unidades. Newton. Otra vez. Seleccionar. Crear nuevo. Datos introducidos por el usuario. ¿Ok? Ese nombre de medición, aceptar. Ah, ya. Ya le puse, ya le puse, este, fuerza. Lo voy a llamar fuerza 2. La fuerza los acompaña. Y en el otro, crear nuevo, datos introducidos, posición, 2. Unidades. Unidades en el caso. Ya. ¿Qué hice? Ya yo lo tenía copiado, ¿no? Me pongo en la celda 1 y le pongo pegar valores. Nada más. Me voy a los datos de los copio, que era posición, ¿no? Me pongo en la celda 1 y clic derecho, pegar valores. Ya está. He copiado fuerza y posición de la tabla 2. Me voy a seleccionar medición. Me voy a seleccionar medición. ¿Qué datos hay acá? Fuerza 2, posición 2. Fuerza 2. Y abajo, posición 2. ¿Que me sale una raya? Bueno. Voy y lo pongo en el lado izquierdo. Ahí está, grande. Y ya está. Mis datos. Siempre voy grabando. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una nueva página. ¿Ok? Siempre hago. ¿Cuál es la pantalla que necesito trabajar? Tabla y gráfico. Gracias, Quiroz. Entonces, me voy a los datos. En los datos de Excel voy a borrar todo lo que no me interesa. Ya está. Yo sé que la primera es fuerza. Copio. Me voy a mis datos. Seleccionar medición. Crear nuevo. Datos introducidos por el usuario. Fuerza 3, por decir. Unidades. Newton en mayúscula. Me pongo en la 1. Y pego. Estoy repitiendo el mismo paso. 2, 3. Lo estoy haciendo en la 4. ¿Me entendió? Hágalo con todas las pestañas del Excel. El que no me entendió, como lo estoy repitiendo varias veces, en algún caso lo va a entender. Bueno, selecciono medición. El siguiente. Crear nuevo. Datos introducidos. Este es posición. Es. Unidades. En metros. ¿Qué dato pongo acá? Me pongo en la celda E. Copio. Y me pongo en esa celda 1. Y pego. ¿Cómo voy a crear mi gráfica? Voy a seleccionar. Fuerza 3. Índice. En vez de índice, posición 3. Me sale una línea. Perfecto. Me voy al lado izquierdo. Y ya está. A ver. Se supone que. A todos los datos. ¿Dónde izquierdo? No sé. Otra vez. Tengo mis datos de esta. Del Excel. Elimino esto que no me interesa. ¿Ok? Entonces, copio todos los datos. Copio todos los datos. En una nueva página. ¿Ok? ¿Cómo se llaman estos datos? Ahora, nuevo, datos. Fuerza 4. ¿Qué se mide en Newton? Nuevamente. Crear nuevo. Posición. 4, ¿no? Aquí ya hay una posición antes. Unidades en metros. Me voy en el 1. Pego los valores. Clic derecho. Pegar. Me voy a la E. Copio. Me voy a la 1. Y pongo pegar valores. ¿Cómo hago la gráfica? Seleccionar. Si en esta estoy en el 4. Busco. Fuerza 4. ¿Dónde está? Fuerza 4. Y abajo. Posición 4. Ya está. Me sale una línea. En el lado izquierdo. Al lado izquierdo. Justo en la última ventana del lado izquierdo. Me va a maximizar. He hecho esta acción cuatro veces. A ver. ¿A alguno no ha podido hacer esa acción? Ya. Ya. Ingresa las cinco pestañas del Excel, por favor. Ok. Dime, Jorge. Ya. Ok. Regreso en 5. Regreso 10 y 30 mejor. Tienen que haber insertado, por favor. A las 10 y 30, reiniciamos. Según mi reloj, a las 10 y 30, reiniciamos. Gracias. 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 Listo. Vamos. Muy bien. Gracias. 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 En realidad sí. Es todo. Sí. Ya unos minutos más todavía. Un minuto más. Ya a los del... Espérate un ratito Chacón Y ahora voy a dejar de Sí, la gráfica obviamente, ¿no? Ahora, este Vamos a ¿Cuál es la ley de Hooke? Cuéntenme ¿Qué dice la ley de Hooke? Necesito ¿Qué dice la ley de Hooke? De formación Ya, pero la fórmula ¿Qué dice la ley de Hooke? Muy bien, entonces Yo tengo ahí la fuerza ¿No? Y la posición A ver qué sucede Si yo en esta En esta ventana de acá Aquí Aquí Voy a colocarle Hay diferentes tipos de ajuste Lineal Lineal ponderada Cuadrata Polinómica Potencia inversa Exponencial Todas estas son Ajustes Yo ahorita Lo que voy a hacer Es ajuste lineal A ver cómo me sale Hago clic Y entonces me sale Que la pendiente Es 76 Exacto La ecuación de la recta Perfecto Quirós Eso quiere decir Acá me van a Mi letra No, tanta disculpa No puede ser Voy a borrar esta La ecuación de la recta Nosotros sabemos que es D igual D igual A M X Más D Este Nosotros estamos observando Que Este El valor Calculado Calculado en este ajuste Lineal Es Y Es igual A M 76 Punto 6 X Menos Menos 27.5 ¿No? 27.5 Esa es mi ecuación De la recta ¿Qué ¿Qué significa Esa pendiente? ¿A qué la puedo igualar? Si estamos En fuerza y posición En un sistema De resortes ¿A qué es igual Mi pendiente? No Tampoco ¿Qué es 76.6? ¿76.6? Sí Pero Este Yo he puesto ahorita Para la Que me salga la pendiente Y me ha salido diferente Me salió 76.3 Más 0.4 7 Ya Pero es que yo haga Cualquiera de las gráficas Tienes que hacer Espérate Te puede salir cualquier número Ya Pero Este Mi pregunta es ¿Qué significa Ese 76.6? O 76.3 O el número Que hayan sacado Que hayan sacado ¿Qué significa La pendiente Ya Pero Este de aquí Es Fuerza Porque En mi eje Y En mi eje Y Mi variable Pendiente Es fuerza 76.6 Mi X ¿Qué viene a ser? Urba Posición La posición La deformación Etcétera ¿Qué significa Este 76.6? Otra vez Sigue con la pendiente El punto de quiebre Ya ¿Qué significaría? La elongación La elongación es X ¿Qué constante? La constante La constante La constante ¿De qué? ¿De necesidad? Ya La constante Se llama La constante De elongación Del resorte En este caso Mi ajuste lineal Me salió 76.6 Hay en el ajuste Lineal De todas Las hojas Todas las hojas Les va a salir Un ajuste Lineal Distinto Necesito Que todas Me hagan El ajuste Lineal Vamos En el ajuste ¿Cuántos K tienes? Raúl Ramírez, ¿cuánto te salió en la primera gráfica tu K? Bueno, la primera creo que me ha salido un poco raro, porque fue la primera, me salió 75.3. ¿La segunda? La segunda, 77.6. Y así vas a tener varios K, ¿cierto? Sí, la 3, 76.9, la 4, 76.6 y la 5, 76.3. Perfecto. Todos, por favor, en lo mismo, tienen que llegar a hallar su... Muy bien, ya vamos 2, 3. Wow, 5, 6, ya estamos, ya. Ok, entonces, lo que va a suceder, lo que va a suceder ahora, lo que va a suceder es que yo voy a crear una nueva hoja. En esa hoja, nuevamente, table y gráfico. Pero, ahora, se te la dio. Ok, bueno. Una nueva hoja, voy a introducir los datos, pero vamos a introducir los datos. Voy a poner, este... Voy a llamarlo así. No tiene unidades. Este... Y el siguiente, datos introducidos por el usuario. Este... Las K. Las K. Las K. Son minutos metros, ¿no? Minutos metros halladas. Entonces, la primera... Aguirre, ¿cuánto te salió en la primera? Discúlpame, no me acuerdo. La primera, ¿cuánto te salió? Tu primer K. 75.3. En la segunda, por favor, empiecen a llenar los datos. En la segunda, ¿cuánto les salió? En la tercera, en la cuarta y en la quinta. Acá coloquen los K que ustedes han obtenido. ¿Ok? Coloquen los K. Min, disculpe, ¿en qué unidad está el K? No llego a ver bien. Newton metros. Jimmy, gracias. No importa coma o punto decimal, ¿se puede usar las dos o una en específico? Tienes que utilizar punto. Punto. Bueno. No. 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 Gracias. 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 Sí, espérate, es que estoy bajando el video de cómo han hecho esta medida. Un segundito. ok mire una por favor mire la pantalla por favor no sé si van a poder escucharlo me dicen se escucha ya bueno piña le voy a quitar el sonido yo la verdad es que quisiera que ustedes lo escuchen porque creo que el profesor cristian ahí está sur que lo has visto en youtube si está grabado al pobre lo han hecho ira y en este sur que crees que lo puedas poner a ver con multimedia entonces la cuestión es que a ver yo estoy poniéndole nuevamente quisiera saber si les espérense no 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 activo el sonido que las어놓an las otras palabras y 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 Bueno, lo que vamos a hacer entonces, se lo voy a poner en su calendar. Se lo voy a compartir ahorita en su calendar, esperen. Para que ustedes lo puedan... Pongan el link aquí en el chat para verlos todos. Ah, es que, ¿sabes qué pasa? Que me lo... lo estoy subiendo al... No lo tengo en YouTube. Lo tengo en... Me lo mandaron por WhatsApp. Subido en el YouTube. Lo estoy cargando a su calendar. Para que yo entre en su chat, tendrán que ser mis asesorados de tesis nada más. Y eso. Y eso. Ya. Los acabo de poner... Lo acabo de subir. Hacen este proyecto integrador. Es un proyecto que hacen en sexto ciclo. Ya. En su laboratorio de ondas, ahí ustedes tienen... En el calendario tienen ustedes... Les he subido... El... El... El video. Por favor, mírenlo unos minutos. Adiós. El... 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 Gracias. 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 ¿No te deja reproducir el video? ¿El resto ya lo pudo ver? Bueno, en realidad está explicando nada más. Bueno, al profe lo hicieron ir, pues, ¿no? Al profe lo hicieron ir. Gracias. Gracias. Claro. Y eso es un ratito. Ahí lo que utilizó es las interfaces. Ha utilizado las interfaces y los sensores. Hay infinidad de sensores ahí. Cada mesa, en realidad debería ser grupos de a dos, ¿no? Cada mesa tiene su propia computadora, su propia interfase, sensores de movimiento, de fuerza, de luz. ¿Por qué no los vas a utilizar? ¿Vas a salir de Texur? El laboratorio de ondas y calor es de física 1, vamos a decir. Y el de física 2, mecánica de sólidos, es el próximo semestre. O sea, ¿lo van a utilizar en ondas o lo van a utilizar en mecánica de sólidos? Solamente está física 2. Después, en el tercer ciclo, hacen resistencia de materiales. O mecánica de materiales. Ustedes lo llaman así. La física. ¿Ya? Entonces, igual van a utilizar el video. Van a utilizar, que diga, el laboratorio. De todas maneras. Bueno, entonces, yo soy física pura, Luna. ¿Tú qué crees? Bueno, lo que a uno le gusta. A ustedes les gustan los camioncitos. A mí me gusta la física. El profesor que está ahí también es de San Marquitos. Sí, todos San Marcos. El profesor, el profesor Gérald San Marcos. El profesor, el profesor Gérald San Marquino, igual que yo, estudió conmigo el pregrado, licenciado, y la maestría. ¿No? ¿No? Ahí en el video de San Marcos. Todos los... ¿Quién? El chiquito este que está... El que está en la exposición, no. No, no. No, nunca lo... O sea, no lo conozco. No lo conocí, mejor dicho, como estudiante. Yo ya soy vieja, pues. Él es chivolo. ¿No? Este... No hay... No hay profesor... Profesor de la Uni, creo que es Cristian. Otro, perdón. Peña. Otro. Pero, sobre todo, como somos sanmarquinos... Sí. Este, como somos sanmarquinos, casi todos nos juntamos puro sanmarquinos. Profesor Cuscano. De la maestría, sí. De mi promoción, claro. Bueno, de la maestría. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces, ya ustedes vieron cómo se obtuvieron los datos. Resulta entonces... Resulta a ustedes que... Este... ¿Me pueden dictar los datos? Uno abra su micro. 75.3. El otro era... 77.6. 76.9. 76.9. ¿Quién es el otro? ¿No? 76.9, Luis. 76.9. 76.6. Ok. Y 76.3. Bueno, la verdad es que los he puesto en desorden, pero ustedes ya me entienden, ¿no? Entonces, estos K que se han medido de manera experimental. Entonces, voy a poner los K y las medidas, ¿no? Data. Voy a llamarlo... ¿Dónde está? Data, 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 unidades. Aquí está. Bueno, resulta que son valores medio raros, ¿no? Tengo uno, el primero 75. Después tengo un máximo de 77. ¿Qué puedo hacer? Me voy aquí, donde dice una M, una M así volteada, o una E volteada. Entonces, ahí entro. Y lo que voy a hallar es la media. ¿Ok? Entonces, hago clic y le voy a pedir, por favor, haya la media. Y la media me sale 76.5. La media me sale 76.5. Hay bastante, vamos a decir, error, ¿no? ¿Por qué les digo que hay bastante error? Voy a insertar una columna. Voy a insertar una columna y voy a ponerle a esta, a esta, le voy a poner este cálculo de error. Voy a hacer cálculo de error. ¿Cómo se calcula el error? Según el profesor, la media, no creo, ¿cómo te va a salir 3? 76.5. ¿La media de los 3? ¿De los 5? Raro. Bueno, ya, este, lo que les decía es que... Me perdí, ¿cómo era la, cómo ha llegado en la media? Ah, ya. Estaba aquí, ¿no? Yo obtuve esos errores, esos errores no, esos valores medios raros. Entonces, me voy a la parte de sumatoria. En la parte de sumatoria, está en rojo. Me voy y entro ahí, media. O sea, ahí le hago clic en la media. ¿Profesora, no se ve nada? No, pues, la media. Hago clic encima y me sale. Aquí ustedes pueden, hay diferentes herramientas. En la más básica. La media. 76.5. A mí me salió 76.4. Ya. Ya me sale. Uy, qué graciosos. Están cantando Happy Verde. A un vecino. Los de la municipalidad. Bueno. 76.5. Bueno. Ya. Así, entonces, le sale un gráfico. Sí, me sale 76.5. Ya. Entonces, ahora, yo tengo que quiero insertar. Voy a insertar una, voy a, quiero insertar una, un elemento. No sé por qué, ya no me deja. Entonces, ya, yo voy a calcular el error. Aquí me quito porque ya no quiero que salga todo. ¿Ya? Voy a insertar una, solamente estos datos. Quiero insertar. Ay, no me está saliendo. Sí, ¿no? Es cuestión de ir jugando con el programa. Insertar, y no sé por qué no me está dejando insertar una, una columna al costado derecho. Sí. Me distraje. Acá. Cálculo. Cálculo. Sí, la cuestión es meterse ahí a la, a los datos y empezar a jugar. Necesito insertar, bueno, voy a, voy a, este, a, a hallar uno nuevo. Datos introducidos, este, este, se va a llamar error. No sé, aquí arriba, aquí arriba lo hice, lo coloqué nada más. Bueno, si no le sale ya, vamos a hacerlo de otra manera, lo voy a eliminar. En mi calculadora, en mi calculadora voy a eliminar este que había hecho. Estamos ahorita jugando nada más, la verdad. Voy a, a, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar todo eso que estaba jugando. O sea, al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, dice calculadora. Entro a calculadora y quiero hallar el error. ¿Cómo se halla el error? Al lado izquierdo hay una calculadora. Quiero hallar el error. Ese error siempre es el valor teórico. ¿Cuánto decía que valía el K? Decía 70. Y ustedes ven, hasta el título era 70 newton metros. Menos el experimental. Menos el experimental. Voy a hacer clic derecho, insertar datos. Los datos que quiero se llaman K. Eso es que llamé K. ¿Ok? Sobre, entre, teórico, teórico menos experimental, sobre, teórico. ¿Qué teórico? ¿Qué teórico? ¿Ven acá le pongo teórico? K teórico. K teórico. Y acepto. El K teórico. A mí me dijeron que el K teórico era 70. Ya está. Ahora sí. Aceptar. ¿Ya está? Aceptado. El cálculo 2, entonces. ¿Ok? El cálculo 2. Cambiar. Bueno. Teórico menos experimental sobre teórico. Ya está. Entonces. Sí, error. Le voy a poner. Error 2. Ya está. Acepto. Siempre acepto. Y ya está. Ya se ha creado por la calculadora ese valor. Entonces, ahora, error 2. Y me salen todos esos errores. Teórico menos experimental sobre teórico. Imagínense. Ahora estos valores, yo lo puedo encima multiplicar por 100%. ¿Ok? Entonces, mi error. Todo este error. Por 100%. Ya está. Acepto. Ah, no me reconoce el porcentaje. Bueno. Por 100. Ya está. Aceptar. Bueno. Y ya está. Estos son mis errores. 7, 10, 9, 9, 43, etcétera. Bueno. Lo que, lo que les, solamente lo que les estoy mostrando es todos los beneficios que se tienen. No es que ahorita estamos haciendo un laboratorio. El laboratorio va a comenzar todavía la próxima clase. O sea, hoy día es clase introductoria de laboratorio. La meta del día de hoy era la siguiente. La meta del día de hoy era que ustedes conformen sus grupos y ustedes aprendan el entorno PASCO. Que lo instalen. Esa era la única meta de hoy día. Hoy día no hay notas, Carpio. Comenzamos de acá a 15 días. Este, de acá a 15 días vamos a empezar con el laboratorio número 1. Este, como ya saben ustedes, como ya saben ustedes, este, lo que les decía es que la próxima clase recién vamos a hacer el laboratorio número 1. Hoy día simplemente era para que ustedes jueguen, jueguen con su, este, con su PASCO y que ya lo tengan instalado. Es solamente eso. ¿Ok? La próxima clase es el día 20 de julio. El 20 de julio ya ustedes tienen que haber leído su guía de laboratorio. Porque, como les dije al inicio, ustedes, una prueba de entrada a las 8 de la mañana. Tienen una prueba Socrative en el transcurso de la clase. Tienen 24 horas para hacer un reporte y al finalizar la clase, 30%. La clase es cada dos semanas. Es decir, nosotros nos volvemos a encontrar el 20 de julio. Esta clase era simplemente para que ustedes reconozcan el entorno del PASCO. Y, como decía su compañero, la única manera de que ustedes aprendieron GeoGebra o Excel es entrando y malogrando. ¿Sí? Vayan jugando ustedes con sus datos. Vayan jugando con sus datos. Ya tienen un primer Excel. Y nos estamos viendo. Y nos estamos viendo el 20 de julio de manera virtual. ¿Ok? ¿Cuándo será presencial? Como les digo, yo de otros departamentos no puedo hablar. Yo sé que a mí me han dado este curso virtual. Y lo estamos haciendo virtual. Si deciden hacerlo presencial, ya se les comunicará. Lo que yo tengo claro es que presencial es tecnología de equipo pesado y taller mecánico. Esos dos. Cada dos semanas, por lo pronto, van ustedes a tener el laboratorio de ondas y calor. Hoy día, hemos hecho la clase introductoria. Lo único que, lo único que, este, van ustedes a, cada dos semanas van a tener la nota de esta manera. Por dos laboratorios estaré en Lima. Bueno, Cruz, si no quieres, de la Cruz, si no quieres hacer tus laboratorios de taller, taller, vas a ensuciarte las manos y vas a entrar a taller. Es lo que a todo el mundo le encanta. Cada dos semanas. Sí, dime. Una pregunta. No sé si podría explicarlo, pero en lo que estamos trabajando, ¿cómo lo puse en tres cuadros? Porque yo solamente, o sea, no sé dónde sacar el tercero. Ah, tú estás hablando del PASCO. Ajá, del PASCO mismo. Ah, ya, ya, ya. Sí, no te preocupes. Bueno, este, con respecto a la clase, ustedes pueden, ustedes, este... Ustedes lo que pueden hacer es, este, preguntar, o sea, yo les he anticipado el ingreso y el retorno a Texub, pero la verdad es que tienen que ustedes recibir un aviso de Texub dándoles las, este, o sea, explicándoles de qué se trata, etcétera, ¿no? Sí, o sea, va a haber un, un, una, o sea, el director académico les tiene que decir, yo les estoy chismoseando nada más, pero cómo va a ser, qué cursos tienen que llevar, porque tienen que llevar un curso para, antes de entrar a Texub. Entonces, este, este, ustedes lo que van a tener que hacer es hacer un curso, saber cuáles son las rutas, este, tal vez encontrar, encontrar un, un, un cuarto cerca, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este, este, ustedes ya vean, ya vean cómo, cómo se van a organizar, pero la forma se la van a hacer en la semana, yo solamente les estoy chismoseando. El 20 de julio, nosotros tenemos clases virtual, sí, tenemos clases virtual, así que el lunes no van a tener clases presencial, no sé cuándo les van a hacer, están haciendo ahorita el horario, no tengo idea, nos comunicaron el viernes de la semana pasada, no sé cómo serán los horarios, están haciendo los horarios, pero no van a chocar con las clases que ustedes están teniendo ahorita, entonces no se preocupen. Si tu compañero tiene el cabello rosado. Se presta un gallito, mi. Bueno. Un morito. Sinceramente, he ingresado a Texub con aretes, se prohíben los aretes, pero no por una cuestión de, no por una cuestión de que no, no, no son bonitos, los aretes, a mí me encantan los aretes, pero si no es que te puedes atracar con las máquinas, estoy, un ratito, te puedes atracar con las máquinas. Otros alumnos se cortan la ceja para, no sé, pero seamos sinceros. Sinceramente, vamos, sinceramente, ustedes creen que una buena impresión, eso es, yo sé que está mal, pero el peruano hace eso. Este, si yo vengo con el cabello rosado y con aretes, no, no hagan ese ruido. Lo que va a pasar es que el profesor, que después ustedes van a pedir una recomendación, los va a ver y se van a quedar con esa impresión. Este, sí, hay profesores que les van a decir en qué, sí, te has equivocado de carrera. En primer ciclo, no tanto, no tanto, pero, este, disculpen, yo sé que no, no tiene nada que ver, pero, pero sí es necesario, es necesario que ustedes se presenten de una manera pulcra, de una manera bien vestidos, limpios. Si tienen el cabello de otro color, bueno, ya se les irá desapareciendo con el tiempo. Pero, para una práctica, para una práctica, para una pasantía, no, no puedes ir con terno. Este, porque vas a ir al taller, no puedes ir con terno. Pasantía, no sé qué profesor pueda recomendar a otro, a un alumno, si, si va con ese tipo de, de, o sea, de, que no está dentro de los cánones de cada profesor. ¿No? En los talleres está prohibido los aretes. Dentro de los talleres, el cabello corto tiene, el cabello tiene que estar corto o amarrado. Yo no puedo llegar al laboratorio con, este, con el cabello suelto, me lo tengo que amarrar. Entonces, este, no puedes utilizar audífonos tampoco dentro del taller, por reglas de seguridad. O sea, si el, tu compañero se está cortando el dedo o la, o sea, en general, en general, este, es un mundo diferente. Es un mundo distinto. Dense cuenta que la, así somos los peruanos. Si están en otro país, tal vez no es así. Pero para la primera, la primera mirada es la que cuenta. Me van a disculpar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero, pero bueno. Ya, este, alguien me preguntaba, profesora, ¿y cómo insertó? Es que se me, se me cerró el, la, la, para, para las tablas. Pero, en general, yo tengo mi, mi tablita. Y en mi tabla, en la parte superior, dice, aquí dice, para insertar una columna. O tal vez para que te la, para que la lleves, ¿no? Entonces, si yo quiero insertar una columna, acá le quité. Quiero insertar. Entonces, en la parte de la izquierda, está este, para insertar las columnas. ¿Ok? La grabación. Yo no sé cómo, sí, voy a, igual, este, lo voy a estar grabando, ¿no? Sí, no te preocupes. Estoy grabándolo y vamos a ver si lo puedo poner en módulos o en dónde lo debo de poner. No sé todavía. Una pregunta, este, ¿dónde puedo preguntar ese tema de la ruta de las movilidades? Ya, lo que sucede, como te estoy diciendo, tienes que esperar que la dirección te avise. La dirección académica mandará esta semana un aviso. Esta semana mandará un aviso. Yo repito por décima vez. Este, yo les estoy adelantando eso que, este, les, este, les van a decir. Si yo supiera, este, a ver, si yo supiera, les diría, rutas del bus. A ver, no tengo, no tengo, a ver, comunicado rutas del bus. Les podría yo enseñar las del, las del año pasado o las de, la verdad es que yo tampoco uso el bus. Entonces, se pone un poco de eco. Ya, ok. A ver, este, de ida, de ida va al Javier Prado Aviación, La Molina, Campus. Ese es el que yo sé. Después, de retorno, está, este que es, recorre la Javier Prado, pero es a las 6 de la tarde. Campus, Puente Nuevo, Mega Plaza, Puente Nuevo. O sea, sale de Texup a las 6 y 10. Campus, Puente Primavera, Puente, pero eso es, o sea, el retorno. Si ustedes se dan cuenta, este es el anterior. No te va a recoger, ¿no? No, no, no lo creo. A mí tampoco me recoge. Si no es, recoge de estos lugares, de estos puntos, a las 7 y 10. No está esperando a nadie. Como es, a las 7 y 10 punto se va. Entonces, ese bus a las 7 y 10 se va. Y a las 6 y 10 está saliendo. No, no espera nada. ¿Tú crees que va a esperar? No espera nada. A las 7 y 10 en punto, eso es lo que nosotros tenemos que estar preocupados. Porque en Texup, si te dicen a las 8, es a las 8. Si te dicen a las 7 y 10, es 7 y 10. No es 7 y cuarto. No, me quedé dormido. Si lo perdiste, agarras tu mototaxi y te vas en tu carrito. ¿Ok? 6 y 10 está saliendo de Texup. Y depende de dónde vivas, ya te deja. Ya, por decir, Casamayor. Ah, pero ¿tú dónde vives? Casamayor, ¿no dices que vives en Ica? ¿Dónde vives? En el Agustino. Del Agustino Huarochirí. Del Agustino. Del Agustino te recoge en Puente Nuevo. Es lo más cerca. ¿Ok? De retorno, sí te deja igual en Puente Nuevo. ¿Ok? Pero esos son los... ¿Te pide algún tipo de identificación o algo así para que te interese? No, te dice alumno. Es que normalmente se supone que ya tienes tu carnet en tu app de Texup. ¿Tienes? Carnet virtual. Ah, para medio pasaje. No sean graciosos. Recién nos están dando permiso y a ustedes quieren que... Ya, este... Bueno. Entonces, como les decía, ustedes fíjense. Esto es lo anterior. Aquí decía a partir del 16 de marzo. Dios sabe en qué fecha. No, no se paga nada en el bus. Este es... Espérate, este de qué fecha es. Para serles sincera, ah, ya, este fue en marzo. Le informamos que hoy día hasta el 29 de marzo las rutas... Ah, eso fue en vacaciones, ¿no? En vacaciones de los trabajadores. Por eso, habían rutas más pequeñas. Cuídense. Chicos, estamos hablando. Ya dejo de grabar. Cuídense. 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 Cuídense.